Mujer Yo le canto La canción que guardaba Dentro del corazón Madrecita querida Es su amor tan inmenso Como el amor de Dios Por eso Madrecita Este día de la suave Las estrellas del cielo Y el carácter El canto de la sangre Y el orgullo del viento Se unió en mi voz Para decirte madre Que todo es tan grande Como el amor de Dios Que todo es tan grande Tan inmenso Como el amor de Dios Por eso Por eso es tan grande Como el amor de Dios Por eso es tan grande Como el amor de Dios Que todo es tan grande Pues que todo es tan grande Que todo es tan grande Me esta duro Te llamo Por eso es tan grande Yo me la llamo